Bienvenidos todos una vez más respuestas Hoy vamos a hablar de por qué celebramos la Navidad Ya que es una fiesta muy importante para todos nosotros Y está allá a la vuelta de la esquina Lo primero que hay que decir es que la Navidad Como ya lo habíamos mencionado antes Es el recuerdo del nacimiento de nuestro Salvador Y por eso es que es una fiesta muy 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 importante No solamente es una fiesta muy importante No es muy 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 importante Porque nuestra salvación ha llegado al mundo Por medio de este niño que ha nacido No hay una resurrección y una muerte sin una encarnación Es decir estos tres misterios salvíficos están sumamente unidos Y no se pueden separar Esta fiesta nos recuerda que para Dios valemos la vida de Dios mismo Somos importantes, todos somos valiosos, todos somos un sueño Todos somos importantes para el mundo Esta historia, esta fiesta no solo nos recuerda el valor de Dios Lo que Él hizo por nosotros Sino lo mucho que valemos nosotros Lo importante es que somos, lo valioso que tú eres Esta fiesta es una fiesta para celebrar que tú eres valioso Que tu familia lo es, que todos quienes te rodean lo son Por otro lado, también es el recuerdo de que Dios es fiel Y Dios cumple todas sus promesas Anunció a un Salvador, anunció a un Mesías Eligió a un pueblo para anunciarles Y ese Mesías llegó Ese Mesías nos salvó Dios es fiel y Dios siempre cumple sus promesas Siempre lo hará Ahora, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Que la verdad es que la fecha del nacimiento de Jesús no está escrita ¿Verdad? No sabemos específicamente cuándo fue que nació Jesús Hay quienes dicen que por el censo fue más bien en verano Y hay quienes defienden que en realidad sí fue el 25 de diciembre Con muchos estudios y cosas por el estilo Y pues lo que yo puedo decirles es que esta definición de la fecha Es también algo histórico y algo cultural Miren, Dios se vale de la cultura de los hombres también para manifestarse No es el hombre quien le dice a Dios en qué momento vamos a celebrar Y en qué momento van a ser Dios se manifiesta aprovechando todas estas realidades humanas Que Él mismo diseñó y creó Para expresarse ante nosotros mismos De esa manera en la que Él sabe que nosotros le vamos a entender Habla en el lenguaje humano Y por eso es que la cultura es muy importante El 25 de diciembre está muy ligado con el solsticio de invierno Es el momento en el que para la cultura pagana Nacía el sol invicto Y dentro de la evangelización pues se comienza a ver a este sol invicto como a Cristo mismo Y para la cultura pagana, bueno, si el sol invicto nace el 25 de diciembre En este solsticio de invierno Y este sol invicto es Jesús Por lo tanto Jesús nace el 25 de diciembre Y es también algo muy importante para evangelizar estas culturas paganas Que miren, evangelizar o inculturar el evangelio No significa anular una cultura, sustituirla O digamos que hacerla menos, eliminarla No significa eso Evangelizar o inculturar el evangelio Quiere decir que se enriquece la cultura con el evangelio No se eliminó la fiesta Sino que se enriqueció con un significado verdadero y pleno Que sería más bien el nacimiento de Cristo Y es decir, la llegada de nuestra salvación Así como pasó aquí en América Que se inculturó el evangelio No se eliminaron todas estas fiestas Sino que fueron más bien enriquecidas con el evangelio Y eso es lo que sucedió Para que llegáramos a que el 25 de diciembre Fuera la fiesta de Jesús Históricamente Hay quienes defienden Como ya les había dicho Que sí nació el 25 de diciembre Con estos estudios Más bien antropológicos, bíblicos En los que se dicen Si el censo sí fue en esa fecha Si no Si el año fue antes o después La realidad Es que lo que nosotros recordamos Es nuestra salvación Y para eso No necesita ser específicamente el 25 de diciembre O si no, no creo en la salvación Pues claro que no Es este momento Que nuestra iglesia nos regala Para que nosotros podamos profundizar En nuestra propia salvación Celebrar nuestro propio valor Acercarnos más a Dios Acercarnos más a su corazón y a su amor Es una fiesta muy importante En la que debemos recordar Que Dios es bueno Que es maravilloso Y que nos ha dado su vida misma Para que nosotros fuéramos felices Y hasta aquí llega esta respuesta Ya sabes que si te surgen más preguntas Si tienes más preguntas De otro tema Las puedes hacer en este video O también Me las puedes mandar por Instagram Si necesitas consejería espiritual También Y pues nos vemos muy pronto Para seguir hablando de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!